Sea bienvenida gente querida, otro capítulo más de sección barrio por barrio, en este caso Villalatela Donde nos recibieron como paulillas, no nos quedó un hilo, donde visitamos el área 51 Donde desaparecen cosas, hubo mucho fútbol, puede lograr muchos triunfos Y hay lenguas rencorosas, recuerde que es ficción, no es realidad ¡Esto es la voz de Villalatela! ¡Eh! ¡No me dejes el nuletero! ¡No me dejes el nuletero! ¡Anda, loca! ¡Mira qué hierba mate que traigo! Las cunebritas si son altavíboras, mangas de sapo, poliada, déjenme, saquen el cuero, poliada, miren, saquen el cuero, poliada ¡Ponelo las pilas! ¡Mira cómo están estos pibes, loco! ¡Eh, pará! ¡Pomás, poliada! Aparente, cariño ¿Pero qué es lo que estamos aquí, del área 51 del Corden? Mira el avión, qué es lo que hay, Marcianos, Marcianos? ¡Marcianos! ¡In первый! Están parados allá Los únicos en el sindicatitos son los de los pipes, los que vienen con la cuchara ¡Claro, culiao! ¡No, no, no! ¡Este! ¡Este, este que es! ¿Qué hacen para caídas? Están metidos ya adentro No saben ni manejar un avión Y no hacen ni botar para atrás Dale, dale, dale Que estos cables son nuestros No estaría de mierda Cortando ese macachi wifi Si son dinosaurios malos No se hayan comedido viejo No se hayan comedido viejo No se hay comedido viejo Déjale un botar y ya salió de su vez Marada, eh ¿Cómo hacés, pendejo? Todos los días estoy jugando En estas pelotudes, no laburadas No hacen nada, ¿de dónde sacan la plata? ¿Qué mierda tiene por? ¿Qué me estáis haciendo seguimiento? ¿Qué hago con mis padres? Si voy para allá Si tomo con la tuya, Otario Vos sos trans y no te digo nada Y vos sos un moldeador de vinca, chiquito Otario Chiquito puleado Chicana ahí ¿Centro Viejo? ¡Ah! El marco el Jaería ¡Ah! Si me abra, llevo este auto Ahora vengo a este viaje a todo el país Después cuando caí en la cán forza Si no te llevo la torta ni un consejo Pero por lo menos le voy a tu hermano Les dicen a su jefe Madre es otario que gringo pedazo de culiao, pinchilo fonseca que dice culiao? que dice culiao? si no estaba en el proyecto cuando se decía esta frase estaba en el naufragando en los huevos de tu viejo que es culiao? se esta como una nieve pero que nieve, vos te tenes que echar una nieve un polvo, que pasa con el guacho que lo ven y salte que es el padre me pico el fuego y saca y saca y saco un dia mas en la batalla tratando de escalar a otra muralla ya os pese a ir con una calla pero sigo luchando estoy seguro que yo y saco la cabeza de maria culiao no juegues mas esa carita dejeros a un pelo huevo ya como me vendria a vivir a la tela solo para beber tela tela y la mamá y la que debe el hotel cortate bien pero anda con esa popero valor a chivo chifle y lo merquiado va a ver si esta duro culiao que te compro un blindado que venia bicholio un blindado que venia salta chico culiao? viejo son los trapos man que gire no te estas hablando de la tele vos son a aromas barro nunca hiciste nada pero si son las patas a y la tela querida recuerde si va por el camino del bien o del mal pregúnteselo sigan con esa unión fraternal porque eso es lo que lo va a hacer ganar el fútbol une más que desune sean su propia fortaleza y recuerden no robar más cable los vecinos espero que siguen suscribiendo porque tienen más valles como estos